Hoy estamos celebrando los 50 años del cementerio número 67 de Misalcabana Cruz y es por eso que hoy estaremos coronando al nuevo rey y a la nueva reina de esta gran institución educativa. Así que chicos, queremos escuchar sus palabras, queremos escuchar sus gritos porque estamos ya a punto de iniciar. ¿A qué candidata vienes a apoyar, Presley? ¿A quién vienes a apoyar? ¿A quién apoyamos? ¿A Coche? ¿A Ana? ¿A quién vienes a apoyar? ¿A Hicier, Huesca? ¿Quién crees que gane? Va a ganar Presley. ¿A quién vienes a apoyar? Tal vez gane Coche. Nuestro candidato es Coche, pues esperando tener buenos resultados. Prácticamente llevamos cuatro meses intensos desde marzo, abril, mayo y ahorita pues a cerrar con todo en el último cómputo. Han sido tres cómputos y hoy es el final y pues ahora sí venimos con todo a apoyar a Coche. Están aquí sus compañeros, pues nosotros como sus papás y bueno también nos acompaña aquí la batucada de la Prefeco y bueno también nuestro amigo aquí la Chacha Show que también viene con todo a apoyarnos. ¿A quién vienes a apoyar? A Bradley. ¡Pues escucha la corra! ¡Se matiz! ¡Se matiz! ¡Se matiz! ¡Se matiz! ¡Se matiz! Vamos a iniciar con la pasarela y aquí llegan ante nosotros nuestras candidatas y nuestros candidatos. Nos encontramos con el anterior Rey Estudiantil, Elcebetis. Pillo, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia siendo rey estudiantil. No, pues muy bonita, porque es algo muy bonito que todos los alumnos te apoyen. ¿Algo que le quieras decir a los nuevos candidatos? No, pues que los disfrutes. ¿A quién vienen a apoyar? A Bresli. Ojalá y gane, porque me gasté dinero en esta camisa. ¿A quién vienes a apoyar? A Bresli. Bresli, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero muy contenta, por supuesto. Bresli, precisamente hablando de la felicidad que hoy estás sintiendo, quiero que nos digas en la vida qué es lo que a ti te hace más feliz. Lo que a mí me hace más feliz, por esta vez que mi mamá y mi hermano están sanos, están tranquilos. A pesar de todas las dificultades, yo voy a enfrentar la optimista fuerza. Maravillosa respuesta a Bresli, y que se escuche tu cara, por supuesto. ¿De qué vienes caracterizada? De mi zanteca. ¿Cómo te sientes de haber llegado hasta acá? Es una experiencia muy bonita, la verdad, ver tanta gente aquí que nos está apoyando, no solo a mí, sino a todos mis compañeros que también son candidatos. ¿Cómo te sientes de estar participando aquí? Sabemos que ya es la recta final. Muy contenta, muy feliz, con muchos nervios, y pues más que nada agradecer a todas las personas que me apoyaron. ¿Cómo viste la respuesta de tus compañeros al estarte apoyando? Más que nada agradecerles por todo el apoyo que me estuvieron brindando, que gracias a ellos estoy aquí, sin ellos no estuviera aquí. Pues muchas gracias y mucho éxito. Gracias. La que se lleva la banda de mi simpatía esta noche, en el 50 aniversario del CENETIS número 67, es... La alumna del segundo semestre, Grupo E, Marilín López Pérez. Mi simpatía 2024. Saluda al público, saluda a sus compañeros. Saluda a sus compañeros. Saluda al público, saluda a sus compañeros. Saluda al público, saluda a sus compañeros. Saluda al público, saluda a sus compañeros. Nuestra reina y nuestro rey de 2023, Milka Vanessa y Felipe de Jesús, vienen hasta ese escenario a despedirse de todos ustedes. El rey del 50 aniversario del Cervantes número 67 de Misantla, Veracruz, es... ¡Coché! Del cuarto semestre, grupo H. ¡Coché! ¡Coché! ¡Coché Armando Pozo Espinoza! ¡Es nuestro nuevo rey! Y es el ingeniero José Augusto Hernández Mata, director de esta institución, quien conoce a su banda, acompañado de Mirka y de Felipe, quienes gobiernan en este momento a Coché. ¡Coché! ¡El nuevo rey del 70 y 67! Cuéntanos un poco, ¿qué tal te sentiste con este triunfo? Pues, me sentí muy bien, muy bien, muy emocionado, pues no pensé que fuera a ganar, pero pues estuvo muy bien y estaba muy nervioso cuando iban a decir quién iba a ganar, pero pues al final ya cuando dijeron que fui yo el ganador, pues me sentí muy muy bien. Estuvo difícil, o sea, pues sí fue mucho trabajo, no fue fácil obviamente, pero pues valió la pena, valió la pena el esfuerzo para llegar hasta aquí. ¿Dónde está la porra de Naomi? ¿Dónde está la porra de Marilina López? ¿Dónde está la porra de Leslie? ¡Eso! ¡Ahora quiero escuchar la porra de Ana Isier! ¡Es el turno de escuchar la porra de Alejandra! ¡Ahora alguno de los chicos, José Armando Cueche! ¡Es el turno de la porra de Ana Isier! ¡Es el turno de escuchar la porra de Michelle Guadalupe! ¡Eso, chicos! Nuestro tercer eliminado o eliminada de esta noche es... ¡Michel Guadalupe Velasco Ramírez! ¡Porte el aplauso para Michelle! ¡Y que se escuche la porra de Michelle! ¡Nuestro siguiente eliminado o eliminada es... ¡Nahil Jael Gómez Hernández Piero! ¡Piero, en nuestro lindo lugar te invitamos, Piero! ¡A Dora Pasarela para saludar a tu porra, a tus amigos, a tus compañeros, a los maestros que te apoyaron en esta gran contienda! La persona a quien a continuación voy a nombrar será nuestra Princesa Segunda, ¿de acuerdo? Princesa Segunda del 50 aniversario del 70, número 67, 2024, es... ¡Naomi Muñoz Bernabé! ¡Ella es nuestra Princesa Segunda! ¡Y quiero invitar a la Reina de 2004, del 30 aniversario, Doris Marlén Fernández Jorge, a quien haga la coronación de nuestra Princesa Segunda! ¡Doris Marlén Fernández Jorge, fue la reina del 30 aniversario del año 2004, del 70 y 67! ¡Apañándote, apoyándote y por supuesto, siendo parte de esta gran experiencia tuya! ¡Marilín y Breslin, únense por favor! ¡Chicas, una de ustedes es nuestra próxima reina! ¡Y por supuesto, nuestra Princesa Primera! ¿Dónde están las porras de estas chicas? ¡Dónde está la porra de Segunda E! ¡La porra de Segunda G! ¡La porra de todo el Sebasti! ¡Chicas, tómense de las manos! ¡No! Es más, ¿puedes con tu ramo? ¡Préstame a ti tu ramo, tantito! ¡Para que estés más cómoda! ¡Porque no sabemos quién va a ganar! ¡Marilín o Breslin! ¡Breslin o Marilín! Una de ellas es, nuestra nueva Reina De este 50 aniversario del 70's 67 Y la ganadora La ganadora es ¡Brasil y Nicol! ¡Sermeno Vilco! ¡Nuestra nueva reina del Zanetis número 67 de Misantla Veracruz! ¡Más prácticamente Marilín Princesa Primera! ¡Nuestra nueva reina del Zanetis número 67 de Misantla Veracruz! ¡Nuestra nueva reina del Zanetis número 68 de Misantla Veracruz! Maestra, me ayudaron bastante apoyándome. ¿Tuviste nervios al pasar? Sí, bastante, de hecho casi lloran. Pues bueno, muchas felicidades y feliz porque eres la nueva reina estudiantil. ¿Algo que quieras decirle a tus compañeros? Nada, gracias, los amo. Pues bueno, bye, muchas gracias. Nos encontramos con el director, cuéntanos un poco qué salió la actividad. Esta actividad se desarrolló como lo esperábamos, como un éxito. ¿Cómo vio el apoyo de los alumnos hacia sus compañeros candidatos? Excelente, creo que los chicos desde un principio que se inició todo este evento han estado atrás de ellos en apoyo con sus porras. Lo vimos desde el papaki y hoy mismo lo venimos a reafirmar. ¿Tendríamos un segundo papaki tal vez para presentarle a todos mis andlas a nuestros reyes estudiantiles? Sí, lo más seguro va a ser un desfile ya conmemorativo del 50 aniversario. El cual todavía está organizándose, pero se esperan muchas sorpresas también. Pues algo que le quieras decir a sus estudiantes, la verdad, muy buen apoyo para todos. Cuéntanos un poco, algo que espere para el Cevete. Pues yo creo que reiterar mi agradecimiento a los administrativos, docentes, personal de asistencia, alumnos, exalumnos, personal jubilado, todo mi personal directivo que siempre estuvo atrás de la organización de este evento para que saliera con éxito. Pues muchas gracias, eso es todo, vamos a seguir disfrutando de esta gran fiesta. Muchas gracias. 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 Gracias.